Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Hoy esta es la sesión número dos. El día de hoy vamos a estar dando un repaso a lo que estábamos aprendiendo ayer. Fíjense, vamos a estar dando repaso a los pronombres demostrativos. Eso va a ser un resumen súper corto. Pronombres demostrativos, artículos y sustantivos. Eso lo aprendimos el día de ayer, ¿cierto? Entonces, adicional a esto, el día de hoy vamos a estar aprendiendo adjetivos calificativos. Vamos a aprender cómo hacer preguntas porque ayer supimos cómo hacer oraciones, ¿verdad? Pero nosotros para hacer preguntas, eso es otro cuento. No es el mismo orden, ¿ok? No es como suelen hacer de agregarle un signo de interrogación al final. Eso no funciona así, ¿vale? Entonces, bueno, quédense para que sepan cómo transformar esas oraciones a preguntas. Y les voy a estar enseñando cuál es la herramienta gratuita que ustedes pueden usar para mejorar su pronunciación, para practicar de forma autónoma. ¿Cuántos de aquí sienten que la pronunciación se les hace difícil o dicen, yo sé escribir inglés, yo entiendo las cosas en inglés, pero no sé hablarla? O algunos dicen, es que me da pena. A ver, ¿cuántas personas acá de repente conocen, pero no les da pena hablar o no saben cómo practicar su pronunciación? No, no, no me gusta cómo pronuncio, se escucha muy feo. A ver, por acá dicen, ¿cómo descargo el material? Al finalizar de la clase yo les voy a estar diciendo. Miren, por acá dicen a mí, a mí, Priscila, Erasmo, Irving, Wender, a Yadira. A ver, ¿ven? Entonces, fíjense, quédense entonces hasta el final. Ya no les hago más largo el cuento, pero entonces es para que sepan, porque me gusta que sepan qué es lo que van a aprender, ¿vale? Entonces vamos a aprender entonces, la sesión de hoy se llama descripciones, ¿cómo se llama? Descripciones detalladas, Eras, sí, descripciones detalladas. Entonces, fíjense, comenzamos. El día de ayer estuvimos aprendiendo sobre pronombres demostrativos, ¿cierto? Decíamos que los pronombres demostrativos son aquellos que se usan en una oración para hacer referencia a algo en específico. Este algo puede estar en plural o singular, ¿cierto? O sea, puede ser mucho o puede ser uno solo y puede estar lejos o cerca en distancia y tiempo, ¿cierto? Decíamos que eran cuatro, this, that, this y those, como pueden ver ahí en pantalla. Vale, entonces acá teníamos que teníamos dos pronombres demostrativos que los usábamos. A ver, permítanme por acá para poder, para poder marcar en pantalla. Perfecto, perfecto. Ok, listo. Entonces decíamos que teníamos dos. A ver, rapidito. Teníamos por acá. Ok, teníamos dos. Dos que trabajan en singular y dos que trabajan en plural, ¿cierto? Y que de esos dos los podíamos usar dependiendo de si estaban cerca o si estaban lejos, ¿vale? Eso lo aprendimos el día de ayer, ¿correcto? Entonces, bueno. Luego de eso, nosotros decíamos que lo complementábamos, ¿con qué? Con el verbo to be. Acá decíamos, this is, that is. O si vamos a hablar en plural, decíamos, these are, those are, ¿cierto? Son muy parecidas las pronunciaciones ahí, ¿vale? Pero bueno, no se preocupen que, bueno, igual yo les expliqué eso a ustedes ayer, ¿cierto? Entonces, bueno, fíjense. Como les decía, esto lo estuvimos aprendiendo el día de ayer. Todo esto ya ustedes lo conocen. Hacíamos oraciones del tipo, this is a cat. Este es un gato. That is an apple. Esta es una manzana. These are shoes. Estos son zapatos. Those are cars. Esos son carros, ¿cierto? Y decíamos que para poder hacer ese tipo de oraciones necesitábamos lo que era el uso de artículos. Decíamos que los artículos son palabras que acompañan a los sustantivos, ¿vale? Entonces, teníamos estos tres artículos. Teníamos los dos artículos indefinidos que son a y an. Y teníamos el artículo definido the. ¿Verdad que sí? Entonces, decíamos que qué? Que cuando estábamos mencionando un sustantivo, pero no especificábamos cuál era de entre tanto, hacíamos el uso de los artículos indefinidos, ¿cierto? Si estábamos haciendo referencia a un sustantivo en específico, entonces hacíamos uso del definido, ¿cierto? Entonces, fíjense. Estábamos diciendo que en inglés los sustantivos no tienen nombre. Y aprendimos varios sustantivos. Todo este material ustedes lo pudieron haber descargado el día de ayer, ¿cierto? Si no, pues también lo pueden descargar hoy. Entonces, ese material va a estar disponible para ustedes. Aquí teníamos mucho vocabulario, ¿verdad? Pear, pera. Pizza, pizza. Esto aquí es comida, ¿no? Car, carro. Bike, bicicleta. Airplane. Avión. Y así sucesivamente, ¿verdad? Mucho vocabulario. Recuerdan. A ver. Entonces, bueno. Continuemos, ¿vale? Entonces, a ver. Voy a regresar acá un poco para... Porque yo sé que varios se desconectaron. Entonces, fíjense. Les estaba diciendo que nosotros ya estuvimos aprendiendo lo que eran los pronombres demostrativos. Eso lo complementamos con qué? Con los artículos y con los sustantivos, ¿cierto? Los sustantivos en inglés decíamos que no tienen género, ¿vale? No tienen género. Entonces, los sustantivos es todo lo que nosotros... A ver. Los sustantivos son objetos o cosas, ¿vale? A todo lo que nosotros nos referimos. Noche, momento, caja, carro, cielo, nube. Todo eso son sustantivos, ¿cierto? Entonces, bueno. Fíjense. Aquí estuvimos repasando todo esto. También encontramos que en este PDF encontramos su escritura en inglés, su significado en español, y en la parte de abajo su pronunciación, ¿vale? Porque yo entiendo que a la gran mayoría de estudiantes latinoamericanos que buscan aprender inglés, lo que se les dificulta es la pronunciación, ¿cierto? Entonces, bueno. Acá no. Acá encuentran la pronunciación de todo, ¿vale? Entonces, bueno. Fíjense. A ver. Me están preguntando por el canal de YouTube. Al final les voy a pasar el enlace. Al final les paso el enlace. Yo no sé si, por ejemplo, por acá puedo... No. Al final es... Vamos a ver si puedo pasárselo. Lo que pasa es que no quiero que se salgan en este momento. Vamos a continuar con la clase y al final yo les comparto un PDF. En el PDF tienen el enlace para que se unan. Y en el canal de Telegram también voy a estar dejando el enlace, ¿ok? Entonces, fíjense. A ver. Continuamos por acá. Entonces, teníamos todos estos sustantivos. Tratemos de prestar atención acá para que no nos distraigamos y el aprendizaje sea efectivo, ¿ok? Ya olvidemos las distracciones. Son cositas de la plataforma. Bueno. No podemos hacer más nada. Todo esto lo estuvimos aprendiendo el día de ayer, ¿cierto? Este PDF ustedes lo encontraron. Ya luego, fíjense cómo de forma fácil, de hecho, les brindamos acá una formulita sencilla que ustedes pueden seguir para hacer oraciones fácilmente, ¿cierto? Fíjense cómo aquí decimos. This is a cat. Este es un gato. That is an airplane. Ese es un avión. These are the dogs. Estos son los perros. Those are the shirts. Estas son, esas son las camisas, ¿cierto? Entonces, siguiendo esta estructura de forma sencilla, que era pronombre demostrativo, uno de las formas del verbo to be, artículo y sustantivo. Y ya con ese orden podíamos hacer oraciones infinitas, ¿cierto? Entonces, bueno, fíjense. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros no solamente decimos, por ejemplo, este es un gato. Ese es un avión. Nosotros también decimos, ese es un gato bonito. Ese es un avión grande, ¿cierto? Esos son los perros negros. A ver, estas son las camisas blancas. Entonces, nosotros le asignamos características a las cosas, ¿ok? Le asignamos características. Entonces, bueno. Para ver. Entonces, bueno. Estas características son conocidas como adjetivos calificativos, ¿ok? Adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son palabras que utilizamos para calificar o describir la característica, las características de la persona, animal o cosa mencionada en la oración. Nos pueden indicar la forma, el color, la apariencia, el olor, la sensación, el tamaño y la edad, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, fíjense. Dentro hay muchísimas características, ¿verdad? Pero digamos que entre los más comunes tenemos, miren, alto, corto, bajo, grande, pequeño, hermoso, limpio, elegante, sucio, saludable, veloz, lento, pesado, ligero. Todas estas son características comunes, ¿verdad que sí? Entonces, bueno. Fíjense. Aquí lo vamos a estar repasando más a profundidad. Entonces, ya, desde este momento comienza entonces lo que viene siendo el contenido de hoy, ¿cierto? Ya hicimos el repaso y ahora lo que viene siendo el contenido, ¿verdad? Acá tenemos la lista de los adjetivos calificativos en inglés. Fíjense cómo, acá en este recuadro, fíjense cómo podemos encontrar su escritura en inglés, su significado en español y en la parte de abajo encontramos la pronunciación, ¿vale? Entonces, así tenemos para todas las palabras. ¿Qué les parece? A ver, para ver. Exactamente. Fíjense cómo dice por acá, como dice por acá Samuel, revisen bien su internet. En ningún momento me ha fallado, ¿ven? Entonces, realmente, aquí hemos estado conectados sin interrupción. Ok, fíjense. Entonces, decimos tall, alto. Normalmente, cuando nos referimos a una persona, ¿ok? Es comúnmente usado para referirse a personas. High, elevado, alto, ¿ok? Cuando estamos hablando de un lugar. Short, corto. Low, bajo. Long, largo. Miren, presten mucha atención acá a esta parte. Long significa largo. Long es largo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque fíjense que aquí a continuación tenemos esta palabra que es large. Se escribe large, ¿verdad? Entonces, nosotros la vemos y podríamos decir, ah, eso significa largo. No. Esto es lo que se conoce como un falso cognado o un falso amigo, ¿cierto? Que es una palabra que, como es muy similar a la nuestra, entonces le asignamos un significado equivocado, ¿vale? Entonces, large significa grande o extenso, ¿vale? Un momento. Fíjense lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Fíjense lo que les estaba diciendo. Acá tenemos la palabra long, que significa largo, y acá tenemos large, que se escribe large, pero significa grande, extenso, ¿verdad que sí? Entonces, es muy importante que ustedes recuerden esto. Long es el que significa largo, ¿ok? Large significa es grande o extenso. ¿Cuándo significa grande? Cuando lo estamos usando para hablar de medidas o de proporciones o de tallas, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, la ropa se mide por SML, ¿cierto? Entonces, la L representa large, que significa grande, ¿vale? Entonces, luego acá tenemos big, que significa grande también, pero este big es distinto de large porque, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros ordenamos pizza, ¿verdad? También nosotros decimos, dame una pizza pequeña, una pizza mediana o una pizza grande, ¿no? Puede ser. Quiere decir que esa pizza realmente es grande. O sea, fíjate, por ejemplo, comparemos esa pizza con tu tamaño. ¿Para ti esa pizza es grande? Pues probablemente si lo comparamos con tu tamaño, no, esa pizza no es grande. Es una pizza así de chiquita, ¿cierto? Ahora, una montaña, ¿será que una montaña es grande? ¿Un avión es grande? Eso sí son cosas grandes, ¿vale? No hace falta compararlo con otras cosas porque son básicamente como algo innegable, ¿cierto? O sea, un avión comercial es grande, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver. A ver, les voy a pedir su colaboración. Ya realmente no puedo hacer grande de longitud. Sí. Ya, las personas que no se pueden conectar realmente no es culpa mía, es por la plataforma. Entonces, me gustaría que, por favor, podamos continuar con el transcurso de la clase porque, porque si no, entonces esos comentarios van a evitar que avancemos, ¿vale? Que quien no pueda ingresar o esto ya tendrá que ver la repetición. No hay ningún problema. Hay que dar a la repetición disponible. Pero, por favor, les pido su colaboración. Sigamos, ¿sí? Continuemos. Vale, muchísimas gracias. Ya son cosas que se capan de nuestras manos. Ustedes mismos han estado viendo que yo estaba acá compartiendo con ustedes. Wender dice, háganlas por Zoom. El límite de Zoom son mil personas. Fíjate que hay dos mil quinientas personas en este momento. Si llegamos a la capacidad, entonces, si nos pasamos a Zoom, se quedarían mil quinientas por fuera, ¿vale? Entonces, listo. Continuamos, muchachos. Ya realmente, por favor, no me gustaría ver comentarios referentes a que otras personas no se pueden conectar porque no podemos hacer nada. Entonces, quiero darle prioridad a las dos mil quinientas personas que están en este momento, que se pudieron conectar. Entonces, para que, por favor, continuemos, ¿vale? Entonces, bueno, fíjense. Como les decía, large y big son distintos, ¿no? Entonces, bueno, large es cuando hablamos como de proporciones, de medida. Por ejemplo, una franela, un pantalón, qué sé yo, cualquier cosa que tenga como tallas, ¿vale? La pizza, las gaseosas también hay pequeñas, medianas, grandes, ¿cierto? Hay muchísimas cosas así. Ahora, cuando usamos big, como les decía, cuando son cosas realmente que son básicamente como innegables, ¿no? Una montaña, un avión, ¿qué otra cosa puede ser grande? El mar es grande, ¿cierto? Entonces, básicamente cosas así, ¿vale? Luego tenemos small, pequeño, beautiful o beautiful, hermoso, clean, limpio, elegant, elegante, chubby, gordito, pretty o pretty, lindo. En este caso sería más bien linda, ¿vale? Heavy, pesado, light, ligero, attractive. Atractivo. Dark, oscuro. Sensible, sensible. Lazy, perezoso. Clever, inteligente, listo. Nice, agradable, simpático. Brave, valiente. Friendly, amistoso. Selfish, egoísta. Coward, cobarde. Huge, inmenso. Deep, profundo. Tiny, diminuto. Crazy, loco. Drunk, ebrio. Dead, muerto. Alive, vivo. A ver. Ya aquí con esta parte finalizamos lo que son los adjetivos calificativos. Fíjense. Horrible, horrible. Skinny, flaco. Ugly, feo. Healthy, saludable. Old, viejo. Young, joven. Fast, veloz. Slow, lento. Cold, frío. Hot, caliente. Heavy, pesado. Light, ligero. Soft, suave. Dirty, sucio. Funny, gracioso. ¿Ok? Entonces, nosotros con estos adjetivos calificativos, con estos, por acá dicen, a ver, Hahnemann Rubio dice, pronuncio mejor yo. Pues estás en el sitio equivocado entonces, Hahnemann. A ver, I am brave, dice Mariel. Excelente, muy bien. Soy valiente, dice Mariel. Muy bien eso, realmente. A ver, fíjense, nosotros con estas oraciones podemos, perdón, con estos adjetivos calificativos podemos hacer oraciones similares a estas. Vale, fíjense. Peter is really tall. Peter es realmente alto. That is a fast car. Ese es un carro veloz. Birds fly high. Las aves vuelan alto. Mike has a large boat. Mike tiene un bote grande. That is a long way. Ese es un camino largo. Your house is big. Tu casa es grande. You are beautiful. Tú eres hermoso, hermosa. The dishes are clean. Los platos están limpios. Mary looks pretty today. Mari luce linda hoy. Laura is an attractive woman. Laura es una mujer atractiva. All my shirts are dirty. Todas mis camisas están sucias. He is skinny boy. Él es un chico delgado. Bueno, sería más bien, él es un chico flaco. Vegetables are healthy food. Los vegetales son comida saludable. Ahora fíjense. A ver, ¿cómo vamos hasta el momento? A ver, I am really cute. Dicen por acá. A ver. A ver. La repetición la pone en el canal de Telegram. Sí, al finalizar. Igual, yo voy a grabar esta sesión offline. Y listo. Les comparto la repetición. No se preocupen. A ver, ¿cómo vamos? ¿Qué tal les está pareciendo? Yo entiendo que esta lista de adjetivos calificativos está un poco extensa, ¿cierto? Está un poco larga. Son aproximadamente 50 adjetivos calificativos. Son más o menos 50 adjetivos calificativos, ¿cierto? Entonces, bueno, miren. You are so clever. Exactamente. Miren, capisco, tuto. Entiendo todo. Muy bien. Ok. Entonces, obviamente hará falta repasarlo luego, ¿vale? No hay ningún problema. Ustedes para eso tienen el material de estudio, ¿ok? Entonces, a ver, fíjense. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer oraciones? Ahora complementándolos con los pronombres demostrativos y adjetivos calificativos, ¿cierto? Fíjense, fíjense, llegamos a esta parte, que esta parte es súper importante. Presten atención a lo siguiente, miren. De este lado tenemos las siguientes oraciones. Miren como decimos acá. That is a beautiful house. Esa es una hermosa casa. This is a... Ah, perdón. This car is fast. Este coche es rápido. Those are small apples. Esas son manzanas pequeñas. Y luego para acá decimos, these boys are clever, ¿ok? Estos chicos son inteligentes, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros si queremos transformar estas oraciones en preguntas? Miren, estas oraciones, ¿cómo las transformamos a preguntas? Miren, no es solamente agregar un signo de interrogación al final. No, no es solo eso, ¿ok? No es solamente agregar un signo de interrogación al final. Esto tiene un orden distinto. Fíjense cómo de este lado tenemos las siguientes, o sea, las mismas oraciones, pero ahora transformadas a preguntas. Entonces, miren, nosotros para formular, para transformar estas oraciones a preguntas, lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar con el correspondiente componente del verbo to be, ¿vale? O sea, fíjense que acá estamos usando is con that, ¿no? Decimos that is, luego acá también is, y luego acá decimos are, y luego acá decimos are, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a posicionar el verbo to be al iniciar la pregunta. Y ya con eso vamos a saber que está iniciando la pregunta. Luego acá cerramos la pregunta con el signo de interrogación, ¿vale? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá inicia la pregunta con el verbo to be y la cerramos acá. ¿Ven? No es solamente agregar el signo de interrogación. A ver, por acá, is that a beautiful house? Yes, exactamente, ¿ok? Entonces, miren, is that a beautiful house? Es una casa hermosa. Is this car fast? Es este coche rápido. Are those small apples? Son esas pequeñas manzanas. Are these boys clever? Son estos chicos inteligentes. ¿Ah? Inteligentes. A ver, se cambia el orden de la oración. Dicen por acá, sí. Gracias por la creación de cómo usar algunos adjetivos. Cada vez podremos confundirnos cómo usarlos correctamente en una oración. Claro que sí, Rosario, con muchísimo gusto. Realmente, mi intención es que realmente aprendan. ¿Vale? ¿Ven lo sencillo que es esto? O sea, tan sencillo como nosotros, en vez de decir that is, lo pasamos a is that. ¿Ven? Is this the English class? Exactamente, Mariela. Exactamente. Súper, súper bien. Entonces, bueno, fíjense. Continuamos. Continuamos por acá. Una de las características que también forman, o sea, uno de los adjetivos, ¿no? Que también forman parte de eso, ¿no? Para describir las cosas es los colores. Es una característica, ¿vale? Nosotros decimos, esa es una caja negra, ese es un perro blanco, esa es una ballena azul, un delfín rojo, como sea. ¿Vale? Nosotros le asignamos también los colores como característica a las cosas, ¿vale? Entonces, fíjense acá, los doce colores más comunes del inglés, ¿vale? O sea, los colores básicos. Entonces, miren, nuevamente les explico. Acá tenemos su escritura en inglés, luego acá en medio tenemos la pronunciación y acá en la parte de abajo su significado en español, su traducción. Entonces, por acá decimos, white, blanco, black, negro, grey, gris, red, rojo, blue, azul, yellow, amarillo, orange, naranja, purple, morado, pink, rosa, brown, marrón, golden, dorado, green, verde, ¿ok? Ahí tienen, ¿no? Doce colores en inglés, ¿ok? Ahora, así de sencillo, ¿no? Esos son también características. Fíjense por acá, Elías pregunta, vamos a ver si lo puedo compartir. Elías pregunta, ¿cómo utilizas más de dos adjetivos? ¿Cómo utilizas? Qué buena pregunta, Elías, qué buena pregunta. Fíjate que vamos a, ya les voy a estar hablando sobre eso. ¿Ok? Fíjense, entonces, yo ayer les estaba mostrando a ustedes una fórmula, ¿no? Una estructura, un orden que ustedes deben seguir para hacer oraciones. ¿Vale? Entonces, miren, así de sencillo ustedes pueden hacer oraciones. Miren, pronombre demostrativo más verbo to be, más artículos, que el artículo va a ser opcional, ya que no en todos los casos lo vamos a estar usando, ¿cierto? Luego, adjetivo calificativo y un sustantivo, ¿cierto? Nosotros, siguiendo este orden, podemos hacer oraciones como esta. Esta es una chica hermosa. Esta es una chica hermosa. Esa es un gato grande. Esas son camisas feas. O sea, fíjense cómo ya en esta oración no estamos haciendo uso de artículo, ¿verdad que no? O sea, aquí no estamos diciendo, estas son las camisas feas, sino, esas son camisas feas. ¿Ven? Así, sin artículo. Luego acá decimos, these are green apples. Estas son manzanas verdes. ¿Ven? Le asignamos aquí la característica de que son verdes. ¿Vale? Ahora, si lo queremos, lo que queremos hacer es preguntas. Ah, ven. Aquí tenemos el orden para que les quede aún más claro. ¿Cómo hacer preguntas de forma fácil? Bueno, comenzamos con verbo to be, pronombre demostrativo, los artículos que son opcionales, adjetivos calificativos y vocabulario, ¿ok? Que sería sustantivo. Vale, así de sencillo, así de sencillo. Ok, entonces fíjense, a ver, estaba hablando algo aparte. A ver, this is a beautiful mountain. Ajá, perfecto. Yo no puedo pronunciar, yo no puedo pronunciar y esta clase me encanta, dice Winter. Those dogs are black. Uf, perfecto, Mariel. Ok, entonces fíjense, ya aquí tenemos el orden para hacer, o sea, tanto oraciones como preguntas, ¿cierto? Ahora, fíjense lo que estaba preguntando Elías. Antonella dice, ¿se va el sonido? No, lo que pasa es que estaba dando una indicación acá. Entonces, por eso lo corté de forma breve. Mil disculpas por ese corte breve. A ver, entonces fíjense, ajá, como decía, ¿cómo utilizamos más de dos adjetivos? Muy buena pregunta, ¿verdad? Entonces fíjense, a ver, no, no está acá. ¿Qué pasó acá? A ver, un momento por acá, permítanme. Yo lo había ordenado. Un momento por acá, porque al parecer la diapositiva no se subió completa. Entonces, acá les voy a compartir el orden, porque me están preguntando acá, Elías, cuál es el orden para cuando tenemos más de dos adjetivos calificativos, ¿cierto? Entonces, yo la tenía acá lista, pues no sé, por algún motivo no se cargó. Entonces, bueno, acá se las comparto sin ningún problema. A ver, listo, y. Ok, me indican, por favor, si se alcanza a ver bien. ¿Me indicas, por favor, si se ve bien ahí la diapositiva? O si la colocas así en pantalla completa. Ok, bueno, fíjense, creo que ahí se debería estar viendo de forma correcta, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, fíjense. A ver, por acá, esto era lo que son los adjetivos calificativos. Entonces, fíjense, para responder al día, y pues realmente yo no sé por qué, pero ya voy a preparar la diapositiva. De hecho, pues acá la pueden ver completa. Fíjense. En inglés, cuando un sustantivo va precedido de varios adjetivos, estos deben ser colocados en un determinado orden. Vale, entonces, fíjense, este es el orden, el orden, digamos, gramatical de establecer o de asignar los adjetivos calificativos. Ahora, a ver, antes de continuar con esto, porque realmente quiero hacer esta aclaración. Bueno, esta parte que yo estoy explicando acá es porque Elías acaba de hacer la pregunta y yo sé que hay personas que son nivel intermedio y que desean saber esto, ¿vale? Vale, si recién, si tú estás viendo esto y recién estás comenzando, no te compliques con esto. No hace falta que te aprendas esta norma en este momento, ¿vale? Luego te la aprenderás, luego que vayas avanzando, la puedes repasar. Pero, entonces, quien desea saber así a profundidad más sobre estos adjetivos calificativos, entonces presten atención a lo que les estoy diciendo, ¿vale? Voy a tratar de no demorar mucho en esto para que todos puedan comprender de forma sencilla. Entonces, fíjense, decíamos que el orden es número, luego le sigue opinión, tamaño, forma, condición, edad, color, patrón, origen, material y propósito, ¿vale? Ese es el orden, el orden gramatical para indicar los adjetivos calificativos cuando tenemos más de uno, ¿vale? Esa sería la prioridad, primero indicar el número o la cantidad, luego nuestra opinión, qué pensamos con respecto a ello, indicar su tamaño, su forma, su condición, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, son muchos, ¿verdad? Son 11 elementos. Obviamente, yo sé que muchísimas personas, pues, dirán, uy, esa lista está muy complicada. Por eso yo les decía que si recién están comenzando, this is hard to learn. Bueno, aclaro, esta parte es difícil de aprendérsela y yo no, yo no les digo que se lo aprendan, sino que Elías dice, como asignamos más de dos adjetivos, bueno, con este orden, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos, continuamos, ¿vale? Ok, entonces, miren, fíjense, fíjense por acá. Número, los números cardinales o ordinales pueden servir como adjetivos. Si precede a un nombre sirven para añadir información sobre él. Ejemplo, the second row, ¿ok? La segunda fila. Six coins, seis monedas. Luego tenemos opinión, opinión. Esto es lo que pensamos sobre esa cosa o persona. Ejemplo, a funny book, un libro divertido, un libro gracioso. A good teacher, un buen profesor. Luego le sigue tamaño, que es lo que su nombre indica, ¿vale? Por ejemplo, a high mountain, una montaña alta. A big cat, un gato grande. Luego prosigue forma. Aquí no solo se incluyen adjetivos como redondo o circular, sino también los de peso, ¿vale? Ejemplos, a heavy table, una mesa pesada. A round room, una habitación redonda. Luego le sigue condición, que viene siendo estado, que es cómo se encuentra esta cosa o persona en un momento determinado. Ejemplos, a clean glass, un vaso limpio, ¿vale? A broken umbrella, un paraguas o una zombella rota, ¿ok? Luego le sigue edad, que estos adjetivos se refieren a los años o la antigüedad de algo o alguien. Ejemplos, an old chair, una silla vieja. A modern building, un edificio moderno. Luego le sigue color. Aquí no solo se incluyen los colores básicos, sino también adjetivos tipo rojizo o amarillento. Ejemplos, a reddish fruit, una fruta rojiza. A yellowish wool, una pared amarillenta. Luego le sigue patrón, estampado. El patrón o dibujo de un material o un animal, ¿vale? O sea, el patrón es el estampado, ¿no? El patrón o dibujo de un material o un animal. Ejemplo, a spotted dog, un perro manchado. A striped dress, un vestido de rayas. Luego, origen, ¿de dónde viene la cosa o la persona? Ejemplos, an american girl, una chica americana. The nordic countries, los países nórdicos. Ya aquí ya vamos finalizando con esta lista, ¿vale? Luego tenemos material, ¿qué es de que está hecho algo? Ejemplos, a plastic fork, un tenedor plástico. A ceramic bowl, un tazón de cerámica. Perdón. Luego tenemos propósito u objetivo. Este tipo de adjetivos describen para qué está hecho algo. Y suelen tener forma de gerundios. Ejemplos, a fishing rod, una caña de pescar. A drawing board, un pizarrón o una tabla de dibujos. Entonces, fíjense. Aquí tenemos ejemplos, ¿ok? Siguiendo esas estructuras, ¿vale? Por ejemplo, acá decimos, he's driving an elegant white European car. Él está conduciendo un elegante coche europeo blanco. ¿Ven? Entonces, fíjense, ¿qué orden estamos siguiendo ahí? Ahí estamos siguiendo. Opinión, color y origen. ¿Vale? ¿Cuál es la opinión? Elegante. Esa es nuestra opinión. ¿Vale? Color blanco. ¿Ven? White. Origen europeo. European. ¿Ven? Luego acá tenemos la siguiente oración que dice, I have a small square plastic table. Yo tengo una pequeña mesa cuadrada de plástico. ¿Vale? ¿Qué orden estamos siguiendo ahí? Estamos siguiendo tamaño, forma y material. ¿Vale? ¿Cuál es el tamaño? Es small, ¿vale? Que es pequeña. Forma cuadrada, ¿verdad? Square. Material de plástico, ¿no? Plastic. Así. ¿Vale? A ver, ¿cómo vamos acá? A ver, ¿se está entendiendo lo que estoy explicando? ¿Ah? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Yo entiendo que esto es complejo. Obviamente, esto es complejo. Pero, pues, como lo preguntaron, lo respondo. Así es. Siguiendo ese tipo de orden. Help me. Dice por acá, Adriana. A ver, ¿hay que ayudarte a qué? Sí, se entiende. Dicen, súper, súper. Vale, vale. Está bien. Ok, perfecto. Más claro que el agua. Dicen, igual recuerden que ustedes van a tener acceso a todo. Esto, ¿vale? A ver, dice, solo se hace en oraciones, no pregunta. A ver, ustedes recuerdan lo que yo les dije, ¿no? Que ahí hay un orden para nosotros, ¿qué? Para nosotros transformar esas oraciones a preguntas. Claro que sí, porque yo puedo preguntar. ¿Es ese un carro blanco europeo? ¿Ok? O sea, yo quiero saber si es un carro blanco europeo. Entonces, ¿cómo lo haría? Iniciaría por dónde. Yo les expliqué, ¿no? Iniciaría por el verbo tu vivas. Is that a white European car? ¿Es ese un carro blanco europeo? Así sería, ¿vale? Se entiende perfectamente. Dicen, hay un orden. Claro que sí. Vale, vale. Entonces, bueno, fíjense. Ya, ya nosotros. A ver por acá. Ya nosotros llegado a este punto, ¿vale? Ya nosotros llegado a este punto. Fíjense. Ahora es, ya, si ya ustedes saben que aquí ustedes tienen este orden, ¿no? Que así pueden hacer oraciones. Miren. Configuro esto acá rapidito. Fíjense, miren. Así podemos hacer que oraciones. Ay, no le di la opción. Ok, perfecto. Acá tenemos para hacer oraciones, ¿vale? Y acá tenemos el orden para lo que corresponde en preguntas, ¿cierto? Entonces, ya nosotros llegado a este punto, ya tenemos la teoría. Ahora, ¿qué pasa? Ahora es turno de ustedes. Ahora hay que poner en práctica lo aprendido, ¿vale? Entonces, fíjense. Yo les decía a ustedes al inicio de la clase que yo les iba a compartir hoy una herramienta, ¿cierto? Les dije, les voy a revelar cómo ustedes van a practicar su pronunciación. Miren, hay 2.300 personas en este momento. Se salieron como unas 200. Entonces, eh. Ah. A ver, ya un momento que voy a escuchar algo. Ok. A ver, a ver. ¿Va a compartir el PDF? Sí, ya se los comparto. Entonces, fíjense. Ya les voy a indicar algo. Hoy también tienen asignaciones, ¿vale? Hoy tienen asignaciones. Hoy deben, a ver, les pido por favor no hacer spam. No envíen varias veces el mismo mensaje porque si no los vamos a tener que sacar, ¿vale? Entonces, fíjense. Hoy tienen unas asignaciones que van a averiguar o van a aprender o van a investigar 10 adjetivos calificativos en inglés, ¿ok? Y con esos adjetivos calificativos van a ser oraciones, ¿ok? Van a ser 10 oraciones. Entonces, ahora presten atención a lo siguiente porque aparte de eso, ustedes tienen que pronunciarlo. Van a tener que practicar la pronunciación. Entonces, aquí en este momento les voy a revelar. Ya, están preguntando cuánto dura la clase. Ya está terminando. Acá les comparto este video para que les voy a revelar cuál es la herramienta que vamos a usar. La herramienta secreta para practicar su pronunciación, ¿ok? Entonces, yo sé que todos ustedes están ansiosos por esto y vamos a comenzar de inmediato. A continuación les voy a mostrar cuál es la herramienta que vamos a estar usando para poner en práctica nuestra pronunciación, ¿ok? Así que nos vamos acá al navegador, acá en Google y escribimos Traductor Google. Esa es la herramienta, ¿ok? Así de sencillo. Esta es la herramienta que vamos a estar usando, ¿ok? Es una herramienta gratuita hasta el alcance de todo y solamente necesitamos un dispositivo que tenga disponible reconocimiento de voz, ¿no? De preferencia puede ser el celular o si tienen algún tipo de dispositivo que tenga micrófono en su computadora, ¿vale? Como unos audífonos pueden ser, entonces, o auriculares compatibles nos va a servir, ¿vale? Entonces, fíjense, yo acá a la derecha tengo acá lo que son estos ejemplos, ¿no? Tenemos acá cuatro ejemplos, ¿cierto? Entonces, ustedes, la tarea es hacer diez oraciones. Entonces, esas oraciones las van a poner en práctica acá en Google, pero de forma oral, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo acá tenemos esta opción que dice Traducir por Voz. Ya está configurado que el idioma es inglés y la traducción es al español, ¿cierto? Si no lo tienen así, entonces, pues lo configuran acá. La entrada es inglés, la salida en español. Entonces, bueno, presionamos acá este botoncito. Fíjense cómo se activa la opción que dice aquí Traducir por Voz. Entonces, yo voy a tratar de pronunciar la primera oración, que es esta, y que Google la entienda, ¿vale? Entonces, fíjense. This is a big cat. Perfecto, ¿ven? Entonces, ahí comprendió y nos tradujo, ¿cierto? O sea que la primera oración está bien. Vamos a la segunda. That is a small apple. ¿Ven? Entendió perfectamente, ¿cierto? Si de repente no nos entienda la primera, entonces volvemos a hacer la prueba hasta que nos salga, ¿vale? A veces, pues, a veces no se escucha muy bien, o a veces los dispositivos están un poco lentos, y a Google le cuesta un poco escuchar, o dependiendo de la calidad del micrófono, ¿vale? Pero entonces, no se me frustren, no se preocupen, la práctica hace al maestro, ¿ok? Vamos a la siguiente, que ya es la tercera oración. These are elegant shoes. ¿Ven? Perfecto, y ya vamos a finalizar aquí entonces con la cuarta. Decimos, those are fast cars. Perfecto, sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, fíjense, así de sencillo es nosotros practicar nuestra pronunciación de forma autónoma. Nosotros podemos hacerlo y no necesitamos a ninguna otra persona. Solamente con esta aplicación de Google, ¿ok? Con esta plataforma podemos hacerlo. Y esto es algo gratuito, esto está al alcance de todos nosotros, ¿vale? Entonces, espero les haya gustado y ahora es el turno de ustedes. A ver, ¿qué les parece? ¿Ah? ¿Ustedes sabían que podían hacer eso? ¿Qué tal les pareció eso? Me gustaría leerlo. ¿Ah? ¿Ah? Súper, ¿verdad? Miren, yo sé que hay personas que dirán, ¡ay, pero eso es Google Translate! Ese es el traductor de Google. Muchísimas personas no saben que eso tiene reconocimiento de voz y que tú puedes practicar tu pronunciación de forma gratuita. O sea, eso es una herramienta que está al alcance de todos. ¿Ah? Eso está al alcance de todos, muchachos. ¿Ah? Ya ahora no tienen, no tienen, no tienen excusa. O sea, que ahora digan, es que no sé, es que me da pena, es que me da miedo. O sea, por favor, si les da pena hablar con otros, yo no creo que a ustedes les vaya a dar pena hablar con ustedes mismos si van a estar haciendo la práctica ustedes. A ver, sí, pero Google no me entiende. Dice, pues toca practicar la pronunciación. ¿Ok? Eso toca. A veces, pues, Google no te va a entender, pero tú vuelves y tratas de mejorar la parte que no te entiende. ¿Vale? Ahí lo tienen, ahí lo tienen a la mano. ¿Vale? Ahí los acabo de compartir para todos. Lo pueden descargar. Igual va a estar disponible en las páginas de repetición. ¿Vale? Está buenísimo. Podemos practicar todo el tiempo. Exactamente, Antonella. Oh, my God, increíble. Dice Ana Laura. Claro que sí. A practicar. Entonces, bueno, miren, ya saben, ya dentro del resumen encuentran el workbook. Permítenme por acá se los comparto. O sea, para que vean, ¿no? Acá tenemos el resumen de la clase de hoy. ¿Ok? La sesión número 2. Acá tenemos adjetivos calificativos. ¿Ok? Con su pronunciación. Adjetivos calificativos. Varios ejemplos. Miren. Ejemplos. Y luego, recordando, ¿no? No, ¿cuál es el orden cuando tenemos varios adjetivos calificativos? Bueno, este es el orden. ¿Vale? Entonces, fíjense que aquí ya le agregamos de a dos adjetivos calificativos. ¿Ok? De hecho, ustedes pueden tomar, ustedes se fijaron que en el video yo hacía la práctica de la pronunciación, era con estos mismos ejemplos. Ustedes pueden hacer lo mismo, pero no se olviden de hacer sus 10 oraciones. ¿Ok? Normalmente preguntan, ¿a quién se lo envío? No, o sea, eso no se lo van a enviar a nadie. Eso es un compromiso con ustedes mismos para poner en práctica lo aprendido. ¿Quién sale beneficiado? Ustedes mismos, muchachos. Ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, miren, investigar al menos 10 adjetivos calificativos en inglés, formular 10 oraciones con dichos adjetivos calificativos, lo complementamos con qué? Con las lecciones anteriores, ¿no? Pronombres demostrativos, artículos, verbo to be, ¿ok? Y sustantivos, ¿vale? Y esas 10 oraciones que ustedes formulen, practíquenlas con Google, ¿ok? Como yo les enseñé. Aquí tienen el workbook para que los tienen, ¿vale? Ahí tienen, ¿no? Los 10 adjetivos calificativos, las 10 oraciones que deben formular, ¿ok? Y acá van a encontrar los enlaces para unirse aquí a nuestras redes sociales. Y yo les decía al inicio de la clase, ¿no? En vista de lo que sucedió, yo les dije, por favor, ¿será que se pueden suscribir? Porque ya yo estaba viendo que estábamos llegando al límite, ¿no? El límite son 5.000 personas. Ayer casi lo alcanzamos. Entonces, acá van a encontrar el enlace para que se suscriban al canal de YouTube, ¿ok? Me ayudaría muchísimo para que luego podamos hacer más bien transmisiones en YouTube. Y las transmisiones en YouTube, pues, no tienen ningún tipo de restricción. Pueden entrar la cantidad de personas que sean, ¿vale? Entonces, bueno, ya saben ya que ahí tienen todo eso. Por acá dice Jenny, estuvo increíble, muy buena la clase. Profe, envíe el PDF de la primera clase, porfa. Eres un excelente profesor, dicen por acá. ¿Cómo nos registramos a YouTube? Dentro del PDF ahí encuentran el enlace. Entonces, presiona la imagen, mejor dicho. Presiona la imagen y los va a redireccionar al canal de YouTube, ¿ok? Soy de Costa Rica y me encantó la clase. Gracias por los tips que yo en lo personal no sabía. Excelente, excelente. Thank you, dice por acá, Cintia. Increíble clase. Si dicen, a ver, dicen, no puedo descargar. Yo voy a estar compartiendo el enlace por el canal de Telegram. Así que si no se han unido, únanse. Les voy a decir, está disponible la repetición en esta página. Y debajo del video van a encontrar tanto el resumen como la diapositiva usada acá, ¿vale? Mil gracias. A mí también me encantó la clase. Qué excelente clase. Bueno, muchachos. Antes de irse, hay dos mil personas. Antes de irse, les digo, no se pierdan la clase de mañana. Mañana les voy a estar enseñando cómo asimilar vocabulario, pero de forma masiva. ¿Cómo van ustedes a aprender mucho vocabulario? Y les voy a regalar un PDF que nosotros hemos creado en la academia que tiene mucho vocabulario y tiene así muchas imágenes. Bien bonito, ¿ok? Así que mañana. Nos vemos en la sesión de mañana, ¿vale? Hasta mañana. A ver, dice, mismo signo de interrogación al finalizar de la pregunta en el idioma guaraní. Cintia, realmente no entiendo cómo hace que el mismo signo de interrogación en el idioma guaraní. No comprendo nada. Se congeló mi pantalla, dice. Listo, estoy inscrita en YouTube. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Realmente espero que me ayuden con eso. Y hasta mañana. Espero no se pierdan mañana la sesión, ¿ok? Mañana vamos a estar asimilando mucho vocabulario, así que ni se les ocurra perderse la sesión. Hasta mañana. See you tomorrow, guys. Take care. Hasta luego. Y muchísimas gracias por esa buena energía, ¿ok? Les agradezco muchísimo a todos los que se permanecieron.